Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y peticiones el botón. Me gusta que aparezca a continuación y el mantén me haría feliz. A diferencia de los momentos románticos que suelen encontrarse en el mundo de las revillas, la crisis de la propuesta de matrimonio entre la famosa actriz Handersel y el empresario Akan Sabanzi llegó como una bomba a la agenda. El regreso de la propuesta de matrimonio de Akan Sabanzi, Handersel causó gran sorpresa en la prensa a sus fans. La historia de amor de Handersel y Akan Sabanzi comenzó hace unos años cuando se conocieron en la boda de un amigo. La primera mirada reluó entusiasmo en los reporteros de la revista y a sus fans. Su coquillazo, que comenzó al poco tiempo, estuvo frequentemente en la agenda con los románticos momentos que compartieron en sus cuentos de redes sociales. El éxito de Akan Sabanzi en el mundo empresarial y la fama de Handersel en el mundo televisivo los convirtieron a una parrea, seguida frecuentemente por la prensa sensacionalista. La propuesta de matrimonio de Akan Sabanzi para llevar su relación al seguiente nivel sausurio, el mundo de las revillas. Al parecer, Akan Sabanzi sorprendentemente le propuso matrimonio a Handersel en un lugar privado después de una escena romántica. Lo más llamativo de la propuesta fue el enorme anillo que Akan Sabanzi le regaló a Handersel. Este anillo decorado con diamantes y con un descieno notable, maravilla mucho gante. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.